Su debut en la Liga Profesional será el próximo sábado a la noche en el Monumental frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Viene de una semana intensa River con un viaje en el medio a Uruguay. Un partido que fue difícil para River, lo ganaba, se lo empató Nacional. Pero claro, más allá de la primera fecha del campeonato, Joaquín, te saludo, un abrazo grande. En River todos están enfocados en el desenlace de su zona a la Libertadores. Y la próxima semana tiene que jugar frente a Libertad de Paraguay en el Monumental. ¿Cómo anda la historia del equipo de Michel y Joaquín? Bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Abrazo grande. El aperitivo de ese choque va a ser el arranque de la Liga Profesional de Fútbol ante los santiagueños. Con un equipo que va a tener mayoría de titulares, salvo la posibilidad de Santana, probablemente también Solari. Y algo más, va a poner lo mejor que tiene para arrancar con el pie derecho. En un rato los detalles de lo que fue la práctica de hoy, a la espera del balón detenido de mañana. Pero también vamos a dar detalles del mercado de pases que arrancó movido. Se aleja la posibilidad de Luciano Rodríguez, pero hay alternativas. Además, tema José López, tema Germán Pechela. En un rato los detalles del River que se viene en el segundo semestre. Bueno, vamos a hablar con Joaquín Tavares, porque se habla y mucho de la posibilidad de repatriar a Alexis Sánchez, que estuvo tan solo seis meses en River, a préstamos, sin opción. Y ese buen semestre, sumado a lo que venía haciendo en Colo-Colo y en la selección transandina, lo mandó directamente a Europa. Bueno, River pretende incorporar jugadores de jerarquía en el mercado de invierno, por eso se habla de Germán Pechela, por eso se evalúa la posibilidad de tentar a Montiel y también a Alexis Sánchez, entre otros. La pregunta es, ¿es posible? Como dice nuestro Zócalo. Contanos vos, Joaquín. Bueno, Gastón, vayamos de a poco. El tema de Alexis Sánchez lo contamos la semana pasada, que River espera agazapado. En algún momento, Igor Tudor, que fue el técnico que lo hizo brillar en el Olympic de Marsella, tuvo la mala noticia que el director deportivo de turno se lo bajó. River, de alguna manera, festejó esa acción. Ahora, la información que se maneja no solamente en esta parte del continente, sino también en Europa, es que el futbolista considera otra chance en el viejo continente. Por eso la cuestión hasta ahora está fría. Es verdad que todo puede cambiar y que el mercado recién está arrancando y puede madurar dentro de dos semanas, pero River hoy está lejos desde lo estrictamente informativo y en rigor de verdad de repatriar a Alexis Sánchez. Esto es hablando puntualmente del chileno. Si hablamos de la defensa, hablamos de capitán, de voz de mando, del líder dentro del vestuario, bueno, estos requisitos nos llevan directamente a hablar de Ergenman Pesela. Y aquí la situación sí tiene la palabra optimismo. ¿Por qué? Porque no solamente esa buena señal que el futbolista puso dentro del contrato, que es bajar, ni más ni menos que la cláusula de rescisión, de 50 a 4 millones de euros, que no solamente es por una cuestión monetaria y de finanzas del Betis, sino también para en algún momento poder regresar a la Argentina, bueno, en estas horas hay que decir que River sigue esperando el ok del futbolista, pero son más optimistas que la semana pasada. ¿Por qué? Porque se filtró algún dato de la familia de que hay una decisión de en esta ocasión sí volver a vivir a la Argentina. No quiere decir que venga a jugar a River, pero sí quiere decir que ha mostrado síntomas de ser un futbolista de los campeones del mundo que sí le interese conocer la oportunidad que tiene River. River ya le hizo saber, por medio de Jorge Brito, por medio de Leo Poncio, que también en algún punto maneja una muy buena relación con Bombini, que es su representante, que esos 4 millones de euros no van a ser traba para que vuelva a ser el futbolista de River. Y el Bahien se ve con buenos ojos que esto pueda darse. ¿Por qué todavía no se expidió de manera pública? Porque hay que empezar a charlar con la gente de Betis. Y River esto seguramente lo va a hacer la semana que viene. Aquí sí hay optimismo. Yo diría que hay que esperar a que el mercado madure, Alexis Sánchez frío, sí posible lo de Pecel. Y ya que hablamos de delanteros, Pecel es posible, adelante y Alexis Sánchez no, con lo cual hay que pensar en los otros nombres que se barajan. Uno es Adán Barreiro y el otro es José López. Ahora, a mí me sorprende lo de López porque si no se pudo, en un mercado de verano en el que todos los planteles estaban enarmados y Palmeiras no quiso saber nada con dejarlo ir, ¿por qué ahora lo dejaría? Bueno, mirá, aquí la cuestión también tiene que ver con una buena relación que tiene el cuerpo técnico de River con su representación, con ganas que se quedó el chico el semestre pasado de regresar un tiempo a la Argentina por una cuestión familiar. Él vive solo con su pareja allí en Brasil y lógicamente que en el semestre este, que terminó hace muy poquito, jugó mucho más que el anterior. Pero, ¿qué sucede? Tiene la intención de por qué no en algún momento tener la chance de mostrarse, no solamente en el Sub-23, sino también tener proyección de selección nacional mayor. Y en Brasil entiende que no puede llegar a tener los minutos que tiene en River. Entonces, bueno, aquí sabiendo que como ofensivo ya Luciano Rodríguez es casi imposible, a no ser que surja una diferencia a último momento con Girona, bueno, el nombre de José López, por gusto de Demichelis y por ganas del futbolista que ve con buenos ojos, ¿por qué no vestir la camiseta de River? Vuelve a subir. Habrá que esperar qué sucede, pero sí es un futbolista que es joven, que ahora sí tiene más actualidad que el mercado pasado que no estaba jugando y que en River entiende que puede ser un futbolista importante para la Copa Libertadores. Ya volvemos, Joaquín. Así es familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. Más allá de que River se volvió a desinflar en el segundo tiempo y podría haber perdido ante Nacional, lo futbolístico se mezcla en el análisis con la polémica. El empate 2-2 ante el bolso se explica, entre otras cosas, por la decisión de Anderson Daronco de no expulsar a dos futbolistas del equipo local en el arranque del complemento. Lozano casi lesiona de gravedad a Aliendro y después de esa jugada se produjo un tumulto en el que el número 5 Romero le pegó una piña a Paulo Díaz. Daronco no vio nada y por eso desde el bar lo llamaron para revisar y aún viendo las imágenes, el juez brasileño tomó la determinación de no sacar ninguna roja. Wagner Reuay, también de origen brasileño, fue el encargado de hablar con Daronco desde la cabina del bar y sugerirle que le prestara atención a ambas jugadas por una posible tarjeta roja, fue la segunda vez que Reuay, de 42 años, estuvo al frente de la tecnología en un partido del más grande. La anterior ocasión fue en 2022, en el partido de ida de los octavos de final ante Vélez en Liniers, noche en la que River cayó por 1-0 con el gol de Lucas Hanson de penal. Precisamente en ese encuentro, Rodrigo Aliendro tuvo que ser reemplazado sobre el final por un codazo terrible de Agustín Mulet que lo dejó mareado. Llamativamente, el futbolista de Vélez no fue expulsado y tampoco llamaron al árbitro de campo de ese entonces para que revisara la jugada por una posible tarjeta roja. Pero bueno, Reuay hizo todo lo posible para convencer a Daronco sin vulnerar el protocolo, pero no hubo caso. Si les gustó el informe, no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.